Hola, ¿queréis saber cómo hacer esta decoración tan fácil para San Valentín? Seguid mirando. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar para esta manualidad? Pues pocas cositas y muy fáciles de encontrar. Y esto sí que es súper, súper fácil de hacer. Lo primero que vas a necesitar es un botecito no muy grande, ¿vale? De cristal, de plástico, de lo que tú quieras. O goma eva, o si tú encuentras unos corazones que sean de plástico rojos, ¿vale? Yo como lo encontré, pues bueno, voy a usar esta goma eva con purpurina roja. Para marcar tu corazón, yo tengo este justo que me va a la medida, pues bueno, lo voy a marcar y voy a hacer dos, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con eso? Os voy a ir enseñando, voy a recortar dos y los voy a pegar entre sí. Después de pegarlos, pues vas a necesitar papel de este transparente, de forrar los libros. ¿Y por qué os digo esto? Porque lo que queremos es una decoración que no nos cueste mucho, ¿vale? Porque va a ser para un día, tampoco es que vamos a tener todo el día en casa esto puesto. Aún lo que os quede... Bueno, cada uno puede tener el tiempo que quiera, pero bueno, que sinceramente es para San Valentín. Entonces, mientras menos lo gastemos, mejor. ¿Para qué ponemos esto? Pues porque luego, como os voy a ir explicando, lo vamos a meter en agua. Aquí vamos a echar agua y vamos a hacer lo que es una bola de cristal, de nieve, de esas. Si quieres usar, en vez de agua, cola transparente, lo único que te va a hacer, pues va a ser más efecto la bolita esta de cristal. Pero si no con agua, que es lo que no queremos gastarnos mucho, pues va genial. La tapa donde la tengo, la tapa la tengo pintando con un spray negro que le he pintado. Que habéis visto en el vídeo anterior, ¿vale? Donde hice la cajita, pues con ese spray he pintado la tapa para que quede más original. Y nada, eso es todo, ya os digo lo que vamos a necesitar. También vamos a dejar el pegamento de esta así fuerte para pegar luego nuestra tapita al bote y que no se salga el agua. Pero básicamente es todo lo que nos va a hacer falta, así que conseguir todas estas cositas que empezamos. Lo primero que voy a hacer es marcar en mi goma eva dos corazoncitos del mismo tamaño, ¿vale? Le he dado la vuelta a la goma eva, ya veis la purpurina está por aquí, pues para que sea más fácil marcarlo que la purpurina. Y nada, esto es todo lo que tiene. Marcas dos corazoncitos aquí, los recortas y los pegas entre sí, ¿vale? Dejando la purpurina, pues de cada lado para que sea visible. Y así, pues veas de donde veas la bolita, pues se va a ver el corazoncito. Yo no le voy a poner nada, pero si quieres o a lo mejor si no lo sé, ya lo veré después. Si quieres puedes ponerle como Love You dentro del corazón o cosas así con un rotulador bonito. Y una letra así chula. Ahí veis mis corazones marcados, voy a recortarlos y a pegarlos. Vale. Bueno, y aquí tengo mi corazón, ya veis que fácil es. Le he pintado los bordes de plata, que se me olvidó deciros antes que haría falta esto, ¿vale? El rotulador color plata o dorado, del color que tengas, o si tienes rojo, pues mejor, para que se vea menos. Yo no tenía, así que le he puesto plata. Y ahora voy a poner mi pistola de silicona a calentar, mientras voy a forrar este corazón con el papel este de forrar libros. Voy a llenar mi botecito de agua y lo tendremos, ¿vale? Voy a ver si tengo la tapa seca. Y nada, pegaremos nuestro corazoncito a la tapa. Y tendremos nuestra bolita de cristal de San Valentín. Os voy a explicar una cosita. Cuando forréis el corazón, ¿vale? Con el plástico, como lo cortéis muy al ras, no sé que va a quedar bien pegado, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es, cogeis entre dos paños o entre el papel simplemente de... Este papel que sobra del forrito, ¿vale? Y lo ponéis pues por la parte del plástico, obviamente al corazón, no lo pongáis en toda la parte de la plancha. Sino por parte de... Por la parte del papel, ¿vale? Metéis el corazón aquí dentro, donde está el plástico. Y lo metéis aquí. Y lo apretáis, o sea, lo tapáis. Y lo pasáis la plancha dos o tres veces por encima. ¿Qué va a hacer esto? Los que trabajáis con goma eva, o sabéis lo que es la goma eva, con el calor, coge la forma que tú quieras. O sea, le das calor y la goma eva coge la forma que quieras. Entonces, yo lo que he hecho es aplanarla, entonces, si os fijáis, está durito ahora. El corazón este está duro. Y alrededor, lo que ha hecho el forro, como es plástico, al calor se ha derretido. Entonces ha quedado pegado ahí, derretido. Y lo que me ha sobrado por los lados, pues he arimado así con un poquito de cuidado a la plancha y lo he ido pegando. Y ahora está completamente forradito de plástico. O sea, ahora le puedes echar agua perfectamente que no se va a estropear. Yo le voy a poner aquí Love con un boli. Le voy a poner, por ejemplo, pues poner Love You, o el nombre tuyo, lo que quieras. Yo voy a poner Love You. Y tampoco, si os me había acordado deciros, que yo le voy a echar un poco de purpurina, pues ya que he pintado esto de plateado, le voy a echar un poco de purpurina plateada. Si tenéis roja, echarle roja, por ejemplo, o plateada, o del color que queráis. En el agua, ¿vale? Para que quede un poquito más bola de nieve. Y nada, eso es lo que os quería explicar, porque si os lo dejo escrito, pues a lo mejor no lo vais a entender muy bien. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero bueno, ya veis que bueno, no se nota que es plástico, sino que parece un corazón ahora mismo de plástico, ¿vale? Así que nada, voy a llenar mi botellita, o sea, mi vasito de agua, mi bote, y ahora os voy a enseñar cómo voy a meter el corazón en el bote. Mirad, y yo lo que he hecho es pegar el corazoncito en el medio de la tapa, con silicona transparente, que no se ve mucho, y dejarlo que seque bien, ¿vale? Hasta que no esté bien, bien seca la silicona, ¿vale? Bien durita, no lo metáis, porque como va a ir en el agua, pues si no, se puede quitar, ¿vale? Así que nada, yo ya tengo aquí mi botecito con la purpurina plateada que le he echado. En la tapita ya la veis aquí negra, ¿vale? Y bueno, esto ya no tiene más, simplemente le vamos a echar un poquito de pegamento de este que os dije de contacto. En la tapa, para a la hora de darle la vuelta, no se nos salga el agua, cerrarlo bien. Y tendremos nuestro agua. Llegado la hora de la verdad, yo ya tengo aquí mi corazoncito bien pegado, ¿vale? La silicona ya está durita, aunque sea transparente, cuando seca, pues se pone así, tipo blanquita, ¿vale? Y nada, pues lo que voy a hacer es echarle un poquito de cola aquí así, que esté seco, ¿vale? Para que pegue bien, tampoco hace falta mucho, porque este bote, pues lo que os he comentado es una decoración para un día, que no es que no me va a gastar mucho, tipo, pues a lo mejor si tenéis un bar o cosas así, para poner en la mesa. O tenéis simplemente una cena con vuestro chico, pues esto va a decorar y va a quedar súper chulo. Bueno, y nada, lo que tenéis que hacer ahora, pues es darle la vueltecita y meter vuestro corazón en el agua. Cerrarlo bien, ¿vale? Y vamos a, antes de darle la vuelta, vamos a dejarlo secar, ¿vale? Yo por un lado, no sé si lo veis ahí, no le escribí nada, porque no lo dejé así sin más. Y por el otro lado, ahí veis las letras, ahora se ven mal, porque claro, está dado la vuelta, pero vamos a dejar un poquito que seque el pegamento antes de girar nuestra botecita y os enseño el resultado final. Vamos a esperar un poquito a que seque nuestra bola, así que vamos a darle nuestra vuelta. Y bueno, ya veis qué chula queda, qué fácil es, porque no se ve la silicona si no te fijas. Queda una decoración súper chula, no te gastas mucho, porque un bote lo tienes en casa, la purpurina no vale mucho y la goma eva, pues sabéis que es fácil de encontrar y es súper fácil de hacer. Así que ya veis, para decorar vuestra casa de Halloween, uy, pensando en Halloween, de San Valentín, qué fácil es. Espero que os haya gustado, ya sabéis, dedito arriba, suscribiros si no estáis y nos vemos pronto con más cositas. ¡Chao!